Yeah, el domingo niña No ruido, no rego, no, no El día los paquetes así me mantuve Mi prima era pistola, un 38 que tuve Ta flaco nunca engorda como el solo atún Tiraba con las Jordan e hice el unítoon Me dieron la cuchara, empecé a hacer mesa Con un par de castillos y un par de princesas El tiempo que se va es el que nunca regresa Dicen que sin riqueza ninguno progresa Salí de la pobreza y no vendo más crack Hablo cosas reales, canciones detrás Mujeres que me siguen, que tengo detrás A todos lados me persiguen, quedé por detrás Brian es un gusano y Mickey una larva Afeítate la barba y dásela no el pala